Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Luhu. Y el día de hoy en este video te quiero hacer una actualización sobre cómo ha estado mi asma en los últimos días. Por si eres nuevo en el canal, por si no me conocías, te cuento que yo soy asmática. Durante toda mi vida lo he sido, pero yo me enteré ya adulta. Sí, curiosamente yo me enteré cuando tenía más o menos 21 años y esto fue porque tuve una crisis de asma súper fuerte que me hizo ir al médico. Entonces yo durante muchos años no sabía que era asmática, yo sí me sentía como a veces ahogada. Y en ocasiones yo sentía que por ejemplo se hacía ejercicio cuando estaba en el colegio, no podía respirar bien e incluso tendía casi a desmayarme. Así, súper, súper, súper mal. Entonces durante muchos años yo no sabía que se debía esto. Cuando ya fui adulta me di cuenta que era asmática, me hicieron exámenes. Y efectivamente resulta que mis pulmoncitos son de una persona asmática y tengo además pues del asma otros síntomas que se relacionan con personas asmáticas como los por ejemplo la pitiriasis alba. Entonces después de eso me enviaron inhaladores, pero en mi caso mi asma por así decirlo es súper controlada. Solamente tengo épocas de crisis y solamente los uso cuando tengo crisis. Últimamente se puede decir que he estado bien, he estado súper controlada. Las únicas veces en las que me he sentido como enfermita y un poquito asfixiada es cuando he estado contagiada con el covicho. Sí, con este virus que nos atacó hace ya dos años y que pues nos cambió la vida. Las veces que he estado contagiada sí noto que mi saturación se baja. Eso es algo súper normal en mí. Yo rara vez, rara vez tengo buena saturación. Que yo esté saturando en 95 es un milagro. Lo normal es que yo sature en 87, 88. Pero aún así soy funcional y pues mi cuerpo ya se adaptó y no siente como esta falta de oxígeno. Entonces cuando sí me he enfermado, cuando he estado infectada, sí me siento súper 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 mal. Así que lo único que hago es inhalarme. Yo utilizaba dos inhaladores, pero en la última cita que tuve, porque tuve una cita, me metieron en un programa de asmáticos. Yo cuando me diagnosticaron fui a unas charlas donde me explicaban cómo tratarme, los signos de alarma, cuándo ir al hospital, si tenía una crisis, cómo eran las inhalaciones. Entonces fui hace muchos años, yo tenía 21 años, ya tengo 33 y seguí esas recomendaciones. Y a principios de año me llamaron de mi EPS y me dijeron que si yo estaba yendo al programa de asmáticos y yo pues obviamente no iba porque no sabía que este programa existía. Es similar a cuando tú sufres de la presión arterial y vas a que te traten mes a mes, bueno, cada tres meses para ver si estás controlado o no. Y cuando tú entras en ese programa te hacen un examen de una espirometría para saber si tú estás oxigenando bien o no. Entonces yo cuando fui al examen me hicieron la prueba sin inhalador y luego con inhalador y yo llevé mis dos inhaladores. Cuando los saqué el médico me dijo que en realidad uno de los dos inhaladores no estaba haciendo absolutamente nada porque uno de ellos sí tenía que usarse diario. Y en mi caso yo no, pues no estoy tan mal como para decir que lo tenga que usar, usar diariamente. Entonces cuando tuve revisión, cuando me revisaron los exámenes me dijeron eso mismo que efectivamente yo no necesitaba los dos inhaladores. Me dejaron solamente uno, el cual yo debo utilizar cuando tenga crisis, cuando me sienta asfixiadita, cuando me sienta maluquita. Que si he notado, el tema de hacer ejercicio me ha mejorado muchísimo la capacidad pulmonar. Yo trato, 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 no siempre lo logro, pero trato de hacer ejercicio todos los días. Hago más o menos 30 minutos de músculo, hago más o menos 12 a 13 minutos de estiramiento y puedo hacer 15 o un poquito más de minutos de cardio. No me enfoco tanto en el cardio porque pues ya quieres ganar musculito, pero de igual forma diario trato de hacer 15 minutos de cardio. Y esto me ha mejorado demasiado mi capacidad pulmonar. Ustedes no se imaginan el cambio que yo he notado. Cuando dejo de hacer ejercicio noto que vuelve como a bajarse y que me canso y me asfixio más fácilmente. Hay algo que sí, y es que yo vivo en Medellín, que es una ciudad bastante contaminada. Acá tenemos una contaminación súper fuerte. Y yo vivo en una de las zonas más contaminadas de la ciudad porque cerca a mi casa hay muchas empresas. Entonces, además de eso, estamos como en un huequito. Medellín está rodeado de montañas. Entonces, cada cierto tiempo tenemos épocas donde hay contaminación full. Son emergencias ambientales. Dos veces al año más o menos. Esto no es por las empresas ni los carros, sino un tema ambiental. La contaminación no logra salir, se queda acá. E incluso uno puede ver la contaminación porque tú no ves bien las montañas. Se ve todo gris. Como cuando hay neblina, pero es un poquito diferente. Entonces, en estas épocas sí yo me siento más que asfixiada. Siento es como la garganta, el malestar, la congestión. Que por ejemplo en estos momentos está empezando. Pero en resumidas cuentas les puedo contar que mi asma ha estado muy controlado. Cuando tengo crisis utilizo mis inhaladores de rescate. El inhalador que tengo que es de rescate, que es para crisis. Y hacer ejercicio me ha mejorado demasiado. Cuando en ocasiones me dan mis ataques de ansiedad, que hacen que yo me sienta asfixiada. Ahí sí mi inhalador no me sirve para nada. Tengo que comenzar a meditar y hacer otros ejercicios porque esto no tiene nada que ver con el asma. Esto tiene que ver más con mi parte mental. Entonces, en cuanto al asma como enfermedad, voy súper bien. Si ustedes son asmáticos, les recomiendo hacer ejercicio. Yo creo que yo de niña tuve unos años en los que no lo noté tanto. Porque yo hacía natación y la natación es un ejercicio súper bueno para los pulmones. Déjenme por favor en los comentarios si ustedes sufren o conocen a alguien que sufra de asma. Y si saben de formas de cómo mejorarlo. Porque la verdad en ocasiones sí es maluquito cuando uno se siente asfixiado. Les mando un abrazo gigante. Lleno de buenas energías. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!